La escena rememora la batalla de Stoss en 1405. El héroe de Appenzell, Wely Rothach, lucha contra el asalto de los austriacos. Cuenta la leyenda que mató a una docena de adversarios antes de morir entre las llamas. Las historias están ambientadas en Appenzell, la tradición teatral es china y la música de ambas regiones. Pero la voz pertenece al actor suizo Philippe Langenecker. Las leyendas toman vida. Y aquí la historia del poderoso gigante Sentis que vivió en el valle Schwendibachtal. Se encaprichó con las preciosas casas del valle y guardó los caseríos y su gente en un saco para luego jugar con ellos en su casa. Afortunadamente un campesino logró librarse de las garras del gigante y perforó el saco con su guadaña. Las casas cayeron y se dispersaron por todo el paisaje creando las esparcidas comunidades que constituyen hoy Appenzell. La obra fue una idea de Ernst Holt, el fundador de la casa de Appenzell y la directora de teatro Hao Yu de Pekín. En 2010 vimos esta obra en Sangal y nos encantó ver un teatro de sombras chino en Suiza. Entonces se nos ocurrió combinar las dos culturas, cada una con sus peculiaridades. La obra es de la obra esparcidas. Viene también en el artículo de Bére y la Nadel, ¿no? El bér, el héroe, el tradicional, lo que sabemos, y así fue en nuestra historia. Y la nadel, el héroe, el héroe, lo que se celebran. Hemos elegido la compañía de Lautín de la provincia de Hebei porque la puesta en escena nos parece muy rica en caracteres y los figurines se mueven con agilidad y precisión. Además, es un grupo con experiencia. Después de elegir a nuestro socio, nos pusimos a traducir el escenario al chino y nuestros socios cortaron los figurines. Los cinco marionetistas aprendieron su oficio de niños. Trabajan en parejas de dos o cuatro para dar vida a sus personajes, héroes, osos y demonios. Las brujas suizas se mueven a ritmos asiáticos. La directora Hao Yu traduce el texto para asegurarse de que las brujas posen sus escobas a tiempo. En una época, el teatro de sombras era tan popular que cada pueblo tenía su propia compañía. Hoy, muchos grupos atraviesan una crisis. La gente no va al teatro, prefiere la tele o el cine. Nuestra idea inicial es resucitar este arte tradicional e inyectarle nuevas ideas, como una transfusión de sangre. ¡Gracias!